María recibe 6.000 Whatsapps a la semana. Supo que la dicta esta aplicación cuando sus padres le retiraron el móvil y reaccionó así. Chilla, andan golpes, me estás hundiendo la vida, no voy a poder comunicarme con mis amigos. Él es Enrique y trata los primeros casos de menores adictos a Whatsapp de nuestro país en este centro de Valencia. El proceso de curación puede alargarse más de un año. Esa suele ser la señal de alarma. Va a haber una parte del tratamiento que va a ser igual que si tratáramos una adicción al alcohol. Afecta mayoritariamente a chicas de entre 15 y 16 años por su perfil más social. No, un poquito más. El fenómeno está nuevo que expertos como Mariano están asesorando al gobierno cómo gestionarlo. Utilizarlo en determinados momentos, que pueden ser muchos, pero ser nosotros los que estamos controlando cuándo lo vamos a utilizar. En centros escolares como este enseñan a los alumnos a controlar la aplicación. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nuestro uso del Whatsapp no está siendo el correcto? ¿Tenemos a lo mejor algún indicador? Whatsapps al día podría recibir alrededor de 500. Me acuesto y me levanto con el móvil. La terapia será efectiva si escuchamos la notificación y somos capaces de acabar lo que estamos haciendo antes de leer el mensaje. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias.